Y viviendo en Europa, por tanto, más de un hombre aquí se le cayeron lágrimas cerca. Tini, Livio, Dino Pacho, Albertini, Di Mateo, Roberto Pacho. El 3, 4 para Rojas, 5 Vargas, el Reyes, 7 para Guedes, 8. Hacia adentro, la zurda de Villarroel. Allí salva Cannavaro y se marcaba posición. No, una no pudo, se la ganó Cannavaro. La salida de los italianos a través de César Emaltini. La falta de Villarroel y queda resentido el capitán de los itálicos. El marcador está a cero. El Mundial se juega en TVN. Transmitiendo el fútbol. El Piri, el Piri con el Murci. Y la falta enorme de Divio. Este le pega a todo lo que se mueve. Y por eso le pusieron tarjeta al Tronchelli de la Juve. Ahí está Di Livio. No juega bien, pero lo dijimos al comienzo. Baggio con Vieri, el contragolpe. Y en el contragolpe Italia mata. Desubicada la defensa italiana. Roberto Baggio con Vieri. Y Vieri hace el gol. No perdó. Ahí va Vieri, Vieri contra Margas. Margas en la marca. Vieri y el portero Tapia. Con Di Mateo. Este con Roberto Baggio. Y el portero Tapia no tiene dificultades. Preocupado Palluca. No pudo Stai. Pedro Reyes con falta. Sí señor. En contra de Roberto Baggio. Y por lo tanto van a jugar los it. Ahí está Baggio. Baggio y doble enganche. Hay una posición de adelanto. Cuando aparecía solo Di Mateo. No se sancionó la posición de adelanto. Había bandera. Hace largo rato arriba. Hay problemas serios de Margas. Los cánticos reaparecen. Y Dilibio jugando para Italia. Magnifica una falta Dilibio. Y el árbitro señor. En la mitad de la cancha juega Chile. Profundo para Zamorano. Zamorano quiere descolgarse de la marca de Nesta. Hay tiro libre en 27, 28 metros para los chilenos. Zamorano tratado rudamente. Adelantamiento de la barrera. La tiene Salas. Salas y la zurda. Y el fútbol. El Murci para la pierna útil. Arriba Iván. Arriba Marcelo. Casi se junta la dupla Zazá. El pivoteo de Iván. La aparición de Salas. El casi gol. Albertini. Ahí van los hombres en punta. Aparece Pedro Reyes. Se la queda Vieri. Vieri. Uy. Cada vez que la toma Vieri es casi gol. Ese es el peligro que establece Italia en las escasas llegadas. Zamorano se junta con Stai. Va profundo con Villarroel. Aparece en esta falta de Villarroel. Juega Italia que está ganando por 1 a 0. El arranque de Marcelo. Va picando Zamorano. Zamorano va a todas. Y hay una falta enorme. Velota. ¿Cómo hacemos para hacer daño? Allá va Marcelo Salas. Muy, muy ajustado. Llueve. Torrencialmente. Insistimos en burgueos. A esta hora. Las imágenes cerradas. Muy presionado por Cannavaro. Salas. Es afirmativo. Ahí nos parten en la mitad. Se junta con Roberto Baggio. Este sabe una enormidad. La asistencia para Vieri. Lo dejó solo a Vieri. Pero Tapia llegó. Oportunamente. Qué bien juega Roberto Baggio. Albertini. Siempre dilibio. Ahora Albertini. La marca de Fuentes. El rebote en Fuentes. La Solruel. Gana Maldini. Profundo para Baggio. Cuidado. Ahí está Roberto Baggio. Quedó sentado en el piso cuando trató de enganchar. El fútbol. Será para los chilenos en el fondo. Profundiza Italia. La verdad que agrupa mucha. Pedro Reyes se manda en ataque. Pedro Reyes ve una cabeza. Allá va Marcelo Salas. El Pordini. Otra para Dino Baggio. Que se ha visto muy poco. Este le pega con un fierro. La pelota se fue ancha y alta. Como dicen en el tenis. Estamos jugando tiempo. Salas no puede frente a Cannavaro. Pierden con la marca los delanteros italianos. La falta de Stey. Y hay fútbol para los itálicos. Cuando el árbitro ya ha jugado mal. Ahí llega Acuña. La tiene Marcelo Salas. El gol. El gol para Chile. ¡Marcelo Salas! ¡El matador! ¡Marcelo Salas para Chile! Chile 1. Italia 1. Porque el tiempo se acabó. Y nos llegó este regalo del Ciencias. Pancho Rojas y unos amagues frente a Dilivio. Dilivio le pega una patada. Dice yo toqué la pelota. No, Dilivio. A ver. A ver quién se equivocó. Usted o yo. Por detrás le mete toda la caballería. Sí, va primero el balón pero después. El descuelgue del Mursi. El Mursi aparece. Dilivio lo baja de nuevo con otro foul. Me parece que se avivó el Mursi. No sé si fue foul de Dilivio. Pero en la segunda consecutiva de Dilivio. La levantan buscando a Salas. ¡Marcelo! ¡Matador! ¡Marcelo! ¡Matador! ¡Salas! ¡Salas por dos! ¡Marcelo Salas no perdona! ¡Se subió al cielo! ¡Era una mágica escalera! ¡Lega! Está engancha a Stai. ¡Stai! ¡Uy! Casi le llega a Iván. Ahí llega Acuña. Y los italianos se salvan porque Carnavalo la toca. Y Pedro Reyes la mete de nuevo. Y va Salas a pelearla. Bueno, aquello de Dilivio. Dilivio, cuidado. Arriba Acuña. Gana Bertini con Nebieri. Aparece Tapia. ¿Alguna duda? Roberto Maggio. Alcanzó a salvar Tapia. Alcanzó a salvar Tapia cuando se quedó la defensa. Cuando se quedó Tapia. Los errores, las dudas. Casi. Roberto Baggio para Italia. Dilivio con Albertini. Otra para Dilivio. Gran derecha de Dilivio. La pelota muy ancha. Se pierde. Y hay saque de portería para Chile. Que le gana con dos goles. El Murci enganchando. El Murci con Marcelo. El matador. Y la pelota llega a las manos de Palluca que las toma fuera de la cancha. El pelotazo de Dilivio para Vieri con ventaja. Hay saque de portería favorable a los chilenos. El choque entre Vieri y Tapia. En una secuencia que algún peligro revistió para los nuestros. Es lo mejor que ha hecho el cuadro italiano. Siempre pelotas muy largas. Y vemos también... El depurde del Murci. El enganche del Murci. Ahí llegaba Villarroel. Todo lindo en Chile. Jugando bien Chile. Apareciendo el Murci. Apareciendo Acuña. Llegando Villarroel. Ahí está el Piri Parragués. Poniéndola de nuevo en territorio rival. Canabaro asustado. En la raya del área. El portero Palluca. Saliendo con... 1.19. Uy, cuidado con Chiesa. Qué error del Piri. Ahí hay foul. Dice el árbitro. No me pareció. Y ahora le van a mostrar tarjeta amarilla a Ronald Fuentes o no. El árbitro se metía la mano al bolsillo. Y este tiro libre no me gustó. Hay reclamo de los chilenos. Y no entendemos bien si hubo falta. A ver. Roberto Baggio prepara la derecha. Roberto Baggio y la derecha. La pelota pega en el pecho de Villarroel. Pedro Reyes como anticipa. Y Acuña lo bajan con falta. Se enoja. Di Biagio no le gusta que le cobren nada a los italianos. Que se están desesperando. Roberto Baggio le dice. Porque esto no se vive siempre. Ahí va Iván. No alcanzó a meterle. Marcelo gana. Siempre Marcelo. Se va a juntar con Iván. Se junta con Stey. La pelota no llega a destino. Interrumpió Costa Curta. Especialmente aquí en Burdeos. Chile aguanta en la marca. Hay falta en contra de Albertini. Dice el juez del partido. El señor Bouchardot. Que se ha puesto muy severo en estos últimos minutos. Hay 30. Unos 26 metros. Ahí va Chiesa. Tiró Chiesa. Rebota en la barrera. Y Chile sale de inmediato a través de Villarroel. En la marca de Chiesa. Ahí llega el área para Roberto Baggio. Baggio aguanta. Inzaghi. Inzaghi. Nota en la etafia. Notable. El portero chileno. Con los pies. De cualquier modo. Inzaghi. Moisés Villarroel. Gran enganche de Villarroel. Villarroel y la zurda. Le salió una sordita. Otra zurda. Uy. Se marcaba algo. Y casi, casi, casi Villarroel para Chile. Bonita gestión. Bonita. A ver si no puede. Le ganó Roberto Baggio. El rebote. No. Ay, qué inventón. Ay, qué invento. Qué invento del árbitro. Esa pelota está a un metro. Es un invento del árbitro. Bueno, qué le vamos a hacer. Cobre un penal. Ese penal. Lamentablemente. Focó frente a los brasileños Y ahí lo hizo Ahora lo hizo Empató para los italianos Roberto Bacchi Qué injusticia va a grado Si no tenían por dónde El árbitro ha acertado o no Sancionó el penal Pero Chile ha jugado un partido Y ahora una falta de fuentes Borstia, el tiro libre Tapia notable Insistencia de Albertini Albertini y a Isaac de portería Que favorece a los chilenos Momentos difíciles para nuestra selección Los italianos ahora apuran Y buscan el lado Juega, pieza Y ha terminado el partido El partido estaba para ganarlo Y una decisión tan disputando así Le podemos ganar a cualquiera Incluso a los italianos Así que no hay que